Estas son las noticias que más sonaron en el mundo tecnológico esta semana y te las resumo aquí en Tech Plus. RetroArch App es una app que te permite jugar videojuegos retro gratuitamente. En diciembre inicia el apagón de televisores analógicos en Lima y Callao. La NASA solicita retraso del vuelo de SpaceX por posible rescate de tripulación y Euro NCAP recomienda quitar las pantallas táctiles en los autos por seguridad. Esto y más Tech Plus. Bueno, la NASA y SpaceX trabajan juntos de muchas maneras, pero ahora la NASA le ha pedido a SpaceX que espere un ratito y retrase esa famosa misión de rescate. ¿Por qué? Te lo cuento. En una reciente decisión, la NASA le ha pedido a SpaceX que retrase su próximo vuelo programado para dar lugar a una posible misión de rescate. Este cambio de planes surge en respuesta a una situación de emergencia que involucraría a la tripulación Starliner. En un principio, los astronautas de la nave iban por 10 días y ya llevan dos meses en la Estación Espacial Internacional. Es posible que este rescate se deba a las cinco pequeñas fugas de helio en la nave y el fallo de cinco de los 28 propulsores del sistema de control de reacción. En caso de que se confirme la necesidad de un rescate, la NASA requiere que SpaceX esté preparado para actuar de inmediato. SpaceX ha estado trabajando en colaboración con la NASA para ajustar su calendario y estar listo para una posible misión de rescate. El próximo lanzamiento de la nave de SpaceX estaba previsto para el 18 de agosto, pero la NASA acaba de ajustar la fecha de lanzamiento a no antes del 24 de septiembre. Este ajuste permite que los administradores de la misión tengan más tiempo para planificar su regreso. Esto es lo más sorprendente de toda la carrera espacial, es que la cantidad de cosas que tienen que alinearse para que salga perfecto, el más mínimo error puede ser fatal. No tienen idea de lo peligroso y lo hostil que es el espacio y cada misión tiene que ser literalmente perfecta. Entonces la NASA prefiere tomarse su tiempito, tener todo listo para que esta misión de rescate pueda tener bastante éxito y sea todo perfecto para atraer a estos tripulantes que están ahí en la estación espacial orbitando la Tierra. Así que apenas sepamos más, te lo contaremos aquí en Teclas. En los últimos días se viene escuchando un montón de especulaciones y hartas noticias un poco confusas de repente en las que te dicen que la manera en la que tú veías televisión va a cambiar por completo, que el apagón analógico, que deshazte de tu tele, que no sé qué. Bueno, tranquilos, que aquí les vamos a dar la noticia exacta y todo lo que necesitas saber. Así que no desesperes. A partir de diciembre la señal de televisión analógica dejará de transmitirse, marcando el inicio del apagón que dará paso a la televisión digital terrestre TDT. Y a partir del mes de enero tendremos señal exclusivamente en TDT. ¿Qué implica este cambio? Bueno, si aún tienes un televisor antiguo que solo recibe señal analógica, vas a necesitar un decodificador de señal digital o un televisor compatible con TDT para continuar disfrutando de tus programas favoritos. Este apagón es parte de un proceso a nivel nacional para mejorar la calidad de las transmisiones y ofrecer una mejor experiencia de imagen y sonido. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que se tiene previsto el último apagón analógico en el 2027 para la implementación de la televisión digital terrestre en el país. Así que ya lo sabes, si es que tú tienes tu televisor potoncito todavía en casa, vas a necesitar un decodificador para que entre la nueva señal TDT o en todo caso ya pensar en renovar esa tele por una que sea compatible con esta señal. Igual hay muchísima más información en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones si quieres darle una ojeadita, pero igual ya sabes, el último va a ser en el 2027 y ahorita en diciembre va a haber uno grande. Así que es mejor estar ya preparados para ese momento. Creo que llegó el momento de que renueves la tecnología de tus audífonos. ¿Todavía tienes audífonos con cable? Olvídate de eso, pásate a la tecnología de hoy que es completamente inalámbrica y además con cancelación de ruido. Es decir que el ruido exterior no se mete en tu música, en tus podcasts, en tus clases, nada. Si tú piensas que esa tecnología es muy cara, nada que ver, porque TEC tiene tres colecciones diferentes de audífonos a un preciazo. Es calidad, precio. Así que búscalo, ahí está el código en pantalla o entra a mundotech.p y no solamente tenemos colección de audífonos, sino tenemos un parlantito super power y un powerbank buenísimo. Todo con la onda TEC, pero buen precio. Búscalo. ¿Te gustaría jugar un videojuego de cualquier consola de todos los tiempos, pero de manera gratuita? Bueno, ahora te vas a poder bajar una aplicación en tu tablet o en tu smartphone y jugar cualquier partida de cualquier videojuego, de cualquier consola, de cualquier época de la vida. ¿Alucina? Te presentamos RetroArch, un emulador que permite jugar videojuegos retro de cualquier consola que te puedas imaginar. La aplicación es gratuita y consiste en simular que se está utilizando un dispositivo distinto, imitando por completo desde su hardware hasta sus bugs. Gracias a ello es posible volver a jugar videojuegos que, de otra forma, hoy en día serían imposibles de conseguir. Los juegos no vienen cargados, por lo que deberás buscarlos en internet por tu propia cuenta. LateGames.net es una página que contiene una gran cantidad de ROMs de estos para que los puedas descargar. Los ROMs o Red Only Memory son pequeños archivos informáticos que contienen una copia de los datos del videojuego o del tablero de mandos de una consola recreativa. Solo tienes que descargarlos, cargar el contenido de los archivos en la app y listo, se abrirá como en la consola original. RetroArch permite tener una infinidad de consolas de diferentes marcas, tanto en el teléfono como en el televisor o en la tablet. Desde la Playstation, el PSP, hasta la Nintendo, como la Nintendo DS, entre otras. Así que, ¿qué esperas? Descárgala y disfruta de todos estos juegos retros, desde tu cel, desde tu tele, desde tu tablet, etc. En un afán de que tengamos la vida más tecnológica y además ligado al concepto y al diseño medio futurista, estamos viendo que cada vez nuestra vida está más llena de pantallas táctiles. ¿Te has dado cuenta de eso? No solamente en tu smartphone, sino en electrodomésticos y sobre todo en los automóviles. Todos ya los tableros están llenos de pantallas táctilas que, si bien se ven espectaculares, parece que son en verdad un dolor de cabeza. Por eso se quiere regular el tema de las pantallas y volver a los botones físicos. ¿Por qué? Te lo cuento ahora. El uso de las pantallas en los autos ha sido cuestionado por la Euro NCAP, el programa europeo de evaluación de automóviles nuevos. La preocupación surge a partir de estudios realizados por esta organización que concluyeron que los vehículos con pantallas táctiles presentan más riesgos de accidentes. Euro NCAP, dedicada a realizar pruebas de seguridad y evaluaciones de choques de vehículos, busca proporcionar información objetiva y confiable sobre estos aspectos a los consumidores. Contar con la certificación de 5 estrellas es primordial para los ciudadanos y las empresas de transporte en los países de Europa. El descubrimiento de los riesgos asociados con las pantallas táctiles en sus más recientes evaluaciones lleva a la conclusión de que este accesorio podría ser perjudical. Además, los botones físicos en los autos distraen mucho menos. Esta preferencia a la larga podría influenciar a traer de vuelta los botones físicos y quitar las pantallas de los nuevos diseños de autos. ¿Qué te parece? Bueno, si tú tienes un auto con pantalla táctil, seguramente te ha pasado que estás manejando y al no tener un botón físico, es inevitable que mires la pantalla y trates de acertarle al lugar donde tienes que tocar, sobre todo cuando hay que deslizar o incluso cambiar una canción, pasar el aire acondicionado, todo, es definitivamente te distrae más a un botón físico que a veces uno de manera automática. Es como cuando tecleas en la computadora que ya sabes dónde están los botones. Bueno, en tu auto ocurre lo mismo. Si ni siquiera bajas la mirada, tú presionas donde tienes que presionar y es más seguro. Entonces, sí es cierto que las pantallas distraen y sí pueden generar accidentes. Así que parece que vamos a volver a una especie de onda retro, pero los diseñadores ya se encargarán de hacerlo muy estilizado para que las consolas de los autos se vean modernas, tecnológicas, pero con su botoncito para tocarlo como antes. ¿Qué te parece? Bueno, si te gustó, ponle me gusta, comenta y sobre todo comparte estas noticias con tus contactos para que siempre estén enterados de lo que pasa en el mundo tech. Nos vemos el viernes con Master Plus y el domingo Tech por América. ¡Gracias!